Desde Llantarra para ti, gran homenaje a mi pueblo llantadino, somos el Bamix Oye Julito Vela, esta es tu inspiración Esta no es nuestra tierra, tierra adorada, pedazo de selva, regio San Martín Tus hijos te cantan esta melodía, vivirás por siempre en nuestro corazón Tu gente es alegre, noble y trabajadora, están buscando siempre tu prosperidad Tu aniversario y fiesta patronal, el 8 de diciembre te invito a gozar Y para el profesor, Víctor Montesa Dávila